¡Susas botas! ¡Pobre chico! ¡Disconde! ¡Soy inocente! ¡Oh! ¿Puedo ayudarle? ¡Sí, quiero ordenar! ¿Qué desea? ¡Quiero un... ¿Cómo dijo? Dije que comeré... Escuché su orden de un cangrejo. Dijo que quiere... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Podrían dejar los hielos del mundo hacer esto? ¿Dónde en la vida 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 esto? ¡Basta! ¡Basta! ¡Sí! ¡Fui yo! ¡Sí! ¡Yo lo hice! ¡Yo tomé las botas! ¡Las escondí abajo en el sótano! ¡Oh, por favor, no me torturen! ¡El chirrido de esas botas es insoportable! ¡Lo siento! ¡Pero no puedo seguir soportando este infartante, chirrido! Asunto resuelto ¿Por qué se comió mis botas, don cangrejo? Porque no las necesitabas No importan las botas, sino el botado Es decir, la persona que las usa Tú eres un gran cocinero ¿Habla en serio, don cangrejo? ¡Claro, hijo! Aquí está el dinero que te debía más un bollo ¿Cuánto dinero es suficiente? Necesito unas vacaciones ¡Adiós, don cangrejo! Una larga semana lejos de fondo de bikini Es exactamente lo que necesito Solo mi querida hija, Perla, y yo ¡Ay! No olvides mis nuevas zapatillas puntiagudas, papá ¡Claro, tienes razón! ¡Oh, no! ¡Adiós, atas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!